Ok, empecé como a los 20 más o menos en la universidad para hacer el diseño de moda, me gradué en 2020 actualmente estoy dando clases allí, sigo estando como profesora y estudié aparte con mi marca, o sea, doy clases allí, aparte con mi marca, sacando prendas ahorita estoy con prendas por pedidos, o sea, los clientes me piden ay, hazme esto, se lo hago, no he tenido como que mira, esto es lo que yo hago quieren comprarlo, todavía no lo he hecho, solo es por pedidos pero a partir de esta pasarela que voy a estar y todo eso, quiero empezar allá mira, esto es lo que yo les ofrezco me gusta confeccionar porque me gusta ver el resultado final me gusta ver, ay, esto lo creé yo, qué lindo se ve y que la persona lo use y le guste eso me encanta, algún tema de inspiración como tal siempre varía porque puedo ver una imagen, puedo ver una tela que ame y querer hacer una colección con esa tela o sea, siempre puede variar el momento de inspiración más que una colección es como mostrar qué es lo que Linsley Boutique le ofrece a la clientela esta colección se va a llamar Pídeme lo que quieras porque así el cliente puede ver todo lo que les puedo ofrecer es una colección que digamos que puede tener un hilo conductor más que todo con el volado los cortes peplum, volantes, faldas campana, ese sería como su hilo conductor si va a tener algo relacionado, pero en paleta de colores totalmente distinto normalmente me encanta utilizar el negro, el blanco, el gris soy un poco dark, por así decirlo pero sí quiero agregarle más color a mis diseños para que las personas porque sea que hay personas que les encanta el color o tener un outfit monocromático totalmente lila entonces se los puedo ofrecer también no es solamente blanco, negro y gris hay más variedad ajá, exacto, hay más variedad y eso es lo que les quiero demostrar ahorita en la pasarela bueno, creo que ahorita estoy relajada porque no estamos tan cerca del día pero como es mi primera vez ya con el trabajo de grado que uno presenta, uno presenta con los modelos, el maquillaje, todo eso en ese caso lo tuvimos que hacer como que por separado en la casa y no fue tanta presión pero ahí creo que sí se me tiró un poquito más de presión pero espero afrontarlo bien igual voy a estar ahí con mi mamá que va a ser mi ayudante para preparar las modelos y todo eso me pueden encontrar en arroba lilazbutif29 allí van a ver ilustraciones de prendas que voy a poder realizarles prendas ya elaboradas y prendas de cualquier tipo casual formal, casual urbano para caballeros, para niños sí, para todo público y